Música Decirle que vos sos mía Si yo sé que vos me extrañan Si tu cuerpo me reclama Porque de mí no se olvida Y aunque te conozco el oro nena Él no te lo hace como yo te lo hacía Perdón si ya me aborracho Es que me acordé de ti Y las veces que te comía Nena tú a ver es mía Decirle que vos sos mía Si yo sé que vos me extrañan Si tu cuerpo me reclama Porque de mí no se olvida Y aunque te conozco el oro nena Él no te lo hace como yo te lo hacía Perdón si ya me aborracho Es que me acordé de ti Y las veces que te comía Nena todavía eres mía No me hables amor que no quiero nada de eso Pero llámame cada vez que quieras sexo Viviendo, callando Para mí esto es un proceso A mí me gusta la calle Y el dinero en exceso Tengo más problemas De todos los que aparento Pero me olvido de todo Cuando me desalento Los chavos son la inspiración Y yo de talento Me encanta tu sonrisa Pero por ti nada siento Dime, dime tú ¿Qué es lo que te pasa? Dice que no me quiere Pero me explota el WhatsApp ¿Cómo hago pa' olvidarte si no fuimos nada? Tú no vives mi contacto ni una llamada Ahora dime tú ¿Cómo está la casa? Si hace rato no te veo No sé qué me pasa Siento tu perfume Pero eso no me alcanza Yo quiero tocarte nena Sé que me necesitas y que me extrañas Dale, hace la corta Ya no mientas más Que me tiene lo que hago Y tu celular Pero le deseo a mía Que no me olvida Quemando María Mirando tus fotos Y cuando te comía Y éramos nosotros Pero yo ni cabía No me volvo loco Si yo siempre volvés Y yo te parto el toto Decile que vos sos mía Si yo sé cómo me traen Si tu cuerpo me reclaman Porque de mí no se olvida Y aunque te conoces Loro, nena Él no te lo hace Como yo te lo hacía Perdón si ya me borracho Es que me acordé de ti Y la vez es que te comía Nena, todavía eres mía Dielo Me dicen a Tanael Estamos activos a ver Música pa' la calle Música pa' la calle Música pa' la calle Música pa' la calle